Pero para difundirlo, tengo que básicamente, perfundirlo, ¿ok? Capilar arterial, esto es arteria fulmonar, en otras palabras, capilar de la arteria fulmonar. ¿Entendido? ¿Qué viene por acá? Presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2, saturación venosa de oxígeno, ojo, ya estoy metiendo los términos. ¿Qué hay acá? Presión alveolar de oxígeno y presión alveolar de CO2. ¿Qué hay en este lado? Vena fulmonar. Y en la vena fulmonar, acá traía yo sangre venosa. Y acá han ido sangre arterial por la vena fulmonar y por consciente presión arterial de oxígeno, presión arterial de CO2 y saturación arterial de oxígeno. Entonces ya voy conociendo los valores. Y esas esas cifras tienen valores de normalidad. Entonces vamos poniendo esos valores de normalidad, que lo vayan a leer bien, ya ustedes lo han leído. Presión venosa de 40, presión venosa de CO2 y 45, saturación de 75%. Presión arterial de 100, presión arterial de 40, presión arterial de oxígeno de 100, y presión arterial de 40, y saturación. Puedo ponerlo aquí en términos generales de 100%. Después vamos a hablar del chat fisiológico. Ya tengo sus valores de normalidad, que ya no les puedo estar olvidando, porque son los conceptos básicos, que después los voy a aplicar. Cuando ustedes me... yo les he mandado más artillales, que se van a estar ahí. Empecen a interpretar, ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? O sea, dices. Muy bien, ¿para qué? Entonces yo tengo por otro lado diferentes funciones. La función de ventilación, que garantizó que el oxígeno irá en el noro, y para ello tenía una bomba respiratoria. Aquí es una bomba respiratoria, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, y caja torácica. Y por acá tengo la vía aérea. Recuerden que yo decía, para que yo ventilé, tengo que tener una bomba respiratoria, o sea, un sistema nervioso funcionando, y una vía aérea permeable. Porque si no tengo la vía aérea permeable, no llevo oxígeno al diólogo. Acá tengo el capital y acá tengo la función de perfusión. Y si no me equivoco, les dije que esa perfusión será utilizada por dos componentes importantes. La función cardiovascular y la función hematopoietica. Esta función cardiovascular me garantiza el flujo de sangre. Y esta función hematopoietica me garantiza el mejor transporte del oxígeno que es la hemoglobina. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero resulta que esta perfusión es de la parte del corazón derecho. Y el corazón derecho maneja presionante, pero es una cavidad de baja presión. Es una función de fisiología cardiovascular. No vamos a meterlo, no, no nos alcanza el tiempo. Todo eso va a hablar de la fisiología cardiovascular. Y todo esto va a hablar de la fisiología de la sangre. Que son los covenciones de la sangre. Y acá se va a dar la difusión. La difusión de los gases. El oxígeno ingresa y el CO2. Y eso se llama difusión. La difusión es un elemento pasivo. Pero se va a presentar siempre y cuando la unidad sea ventilada y perfundida. Si la unidad es ventilada y no perfundida, no hay difusión. Si la unidad es perfundida pero no ventilada, tampoco hay difusión. Para que quita la difusión, entonces tiene que haber tanto perfusión como ventilación. ¿Qué tiene que ser perfusión? Que está llegando la sangre a esa unidad biolocapinal. Es el perfundido. ¿De acuerdo? Yo tengo perfusión sistémica. No está llegando la sangre a las células. Aunque es una perfusión, al albiolo. ¿De quién depende esa perfusión? Depende de una bomba, que es el corazón. En este caso, la bomba, el corazón, es una bomba. Es una bomba mecánica. Que lo que está haciendo es garantizar que la sangre llegue con la fuerza necesaria al pulmón. Y ríe a todos los albiolos y pueda lograr la difusión. Y después, pero en ese componente, viene una proteína, una hemoglobina, que es vital para estos ciclos. Porque va a ser el transportador. ¿De acuerdo? Muy bien. Para que se produzca entonces esa difusión, necesitamos nosotros basarnos en una ley. Que es la ley de la difusión. La ley de la difusión pasiva. Esa se llama la ley de Fick. La ley de Fick tiene tres conceptos grandes. Lo primero que hice. Uno, la difusión que es por gradiente de presiones. De una membrana a otra membrana, cuando existe una mayor presión, hacia una menor presión, hasta que la presión se iguala en ambos lados de la membrana. Pero para que haya la difusión, no solamente, no solamente necesito la gradiente de presiones. Sino que más descubrimos, tenemos dentro de una membrana y tendrá 100 moléculas de un gas y al otro lado una molécula de gas. Hay gradiente. 100 y 1. Pero sin embargo no difunde. ¿Por qué? Porque la membrana es infernal. Entonces, antes de la gradiente, yo necesitaba otra condición. ¿Cuál era? La permeabilidad. En el caso de la membrana biurocapital, la permeabilidad se debe a la solubilidad. A mayor solubilidad de gas, mayor velocidad de difusión y por ende menor tiempo de equilibrio. ¿Qué es el tiempo de equilibrio? El tiempo que se va a demorar para que las presiones sean iguales en ambos lados de la membrana. ¿Está claro? Este es el tiempo de equilibrio. Entonces, cuando la molécula es mucho más soluble que esa membrana, su velocidad es mayor. Por consiguiente, su tiempo de equilibrio será menor. ¿Por qué pongo este ejemplo de la solubilidad? ¿Por qué pongo el dióxido de la solubilidad? Porque vamos a hablar de tres gases fundamentales. Oxígeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono. ¿Cuántas veces es más soluble el dióxido de carbono sobre el oxígeno? 20. ¿Lo dijeron? O sea, 20 veces más rápido. ¿Cuántas veces es soluble o tiene una mayor velocidad el monóxido de carbono sobre el oxígeno? 200. O sea, 200 veces más rápido. ¿Qué significa? Que le va a ganar. Es por eso que se sube la hemoglobina más rápidamente y la satura. Una vez que la ocupa, ya nadie la puede ocupar. Es como que yo tengo un ónimo de 100 asientos y el ónimo se va a ir saturado al 100% cuando hay 100 personas sentadas. Esto va a ir parado. Pero ¿qué pasa si en vez de 100 personas sentadas, van 50 sentadas y 50 asientos vacíos? Ah, está saturado al 50%. Eso se llama saturación. Pero cuando ya compiten estos gases, yo puedo saturar a la hemoglobina, en vez de saturar con oxígeno, la satura con monóxido. Está saturado con monóxido, es diferente. ¿De acuerdo? No hay acento vacío, o sea, no hay oxígeno que pueda ocupar. Eso es diferente. Y las enfermedades van a ser así. Entonces ahí va a haber una diferencia. Uno que está saturado con monóxido, con dióxido, con oxígeno, etc. Y son enfermedades. Pero se traduce en el área de aquí. La segunda variable que tiene esta ley va a decir el grosor de la membrana. Yo tengo una membrana desvelada y tengo una membrana gruesa. Si la membrana es gruesa, el tiempo y la velocidad de fusión es la misma. El tipo de equilibrio será mayor. ¿Está claro? ¿Está claro? Y la tercera variable que tiene, lo es importante, es el área de la membrana. Si nosotros pudiésemos distender nuestra membrana biurocapilar de nuestros dos pulgones, en una persona adulto mayor, esta tiene aproximadamente 80 metros cuadrados, 83. Los libros dicen una mancha de tenis, que es el tamaño de la 70 kilómetros capilar. Si el bar deja márgenes de un niño de 50 metros cuadrados y una persona adulto mayor alta, de unos 150 metros cuadrados. El promedio, 83, 80 metros cuadrados. Entonces tenemos tres variables. Esa es la ley de Fick. Pero la ley de Fick es un elemento físico estable. Nosotros tenemos un paréntema pulmonar y un albiólogo que no es estable, es dinámico. Estoy moviendo, estoy moviendo. Estoy aumentando mi diámetro de albiólogo, disminuyendo mi capilla, está aumentando. O sea, hay otras variadas. Entonces vamos a tratar de explicar el comportamiento de esta ley o la aplicación de la ley en el paréntema pulmonar. Y entonces tenemos lo siguiente. En primer lugar, nosotros tenemos nuestro albiólogo y nuestro albiólogo. Inspira a la persona y en un momento yo puse, se distiende el albiólogo, se pega el albiólogo a la superficie angular y se produce el intercambio gasoso. Y luego le voy a la aplicación donde el albiólogo se volanza y se distiende y se aleja de la albiólogo. Pues mira acá, la membrana, la membrana y la membrana. En esos tres momentos, estoy exagerando en la gráfica, lo que estoy tratando es de darle la idea. Bien, en esos tres momentos, ¿en qué momento se hace el intercambio gasoso? Es más óptimo el intercambio gasoso. Es obvio que es la inspiración. Pero esta inspiración, ¿cuánto dura? Ah, la cosa cambió. O sea, yo tengo un segundo para ser óptimo. Todo el problema de la respiración. Ustedes ahora vayan más allá y vean lo que está pasando en ustedes. Están respirando, no se dan cuenta, y hacen una inspiración, un segundo, y hacen una inspiración, tres segundos, en una frecuencia de 15 veces por minuto. Miramos más allá de eso. ¿Qué significa? Significa que en el momento que yo inspiré, metí uno a la molécula de oxígeno, entraba la molécula de oxígeno, se fueron a la molécula de oxígeno con la hemoglobina, llegaron a mandar el oxígeno con todo, botaron el oxígeno, y después se mataron. Pero después pasan tres segundos, que es mi inspiración. ¿Qué está ocurriendo en esos tres segundos? Se está consumiendo el oxígeno. A tal extremo que le digo, haciendo el objeto, ya te consumiste el oxígeno, así que respira en otro. ¿Entendés? Muy bien. En otra palabra, el oxígeno se está consumiendo, ingresó en la inspiración, en los siguientes tres segundos expiratorios. Porque si eso no ocurriese, su expiración duraría más tiempo. Su frecuencia respiratoria sería una de cada minuto. Y eso te ocurre. Entonces imagínense cómo se comporta un mamífero que tiene una frecuencia de 40, 50 veces por minuto, 60 veces por minuto, que otro animal que tiene una frecuencia de 40 veces por hora. Una ballena, por ejemplo, respira no sé cada cuánto tiempo, se mete a lado, sale, toma aire y se vuelve a meter. Porque tiene el perno común, y entonces tiene mayor intercambio grasoso. Un animal con un perno, ¿cuántas veces se respira en un minuto? ¿Se acuerdan? Entonces vienen las diferencias. Entonces nosotros, hay un comportamiento en este tema, pero es un tema dinámico. Entonces veamos este tema. ¿Cómo es el tema? Te voy a poner una gráfica, bien sencilla, que quizás es la clave de todo esto. Y de pronto vamos a entender de la manera. Uno, acá tengo más o menos lo siguiente. Todo este acá es el tiempo de tránsito. A esto lo llamamos tiempo de tránsito. Lo que se va a demorar es el número rojo de pasar en el gran dioro capilar de un extremo al otro extremo. ¿Está claro? O sea, estoy hablando de este vacío. Acá está mi gran dioro, y acá está mi capilar, y estoy aplicando esta clave. Ese tipo. Este tipo de acá es 0.65. ¿Ok? Acá yo venía mi presupenosa de oxígeno en 40, y acá yo tengo la presión angular de oxígeno que es 100. ¿Está claro? Acá la tengo en 40, y acá está en 5. Y estas moléculas de oxígeno van a empezar a difundir, y van a empezar a realizar la membrana, y van a empezar a aumentar la presión de oxígeno desde 40 a 41, cuando yo tengo en 3. Acá está en 0.25 segundos. ¿Y en qué tiempo va a dar ahora esto? Prácticamente en 0.25 segundos. Ah, ¿eso qué se llama? Ya lo dije hace 10 minutos. ¿Ve? 2 minutos. ¿Cómo se llama este tiempo? ¿En donde se iguala a 100%? ¿El tiempo de equilibrio? ¿Tiempo de equilibrio? ¿Cuánto veces? Ah, ya. Entonces yo tengo un equilibrio equilibrio que va a ser de 40 cuando pase a 100. 0.25 segundos. ¿Significa que el resto del tiempo es un tiempo reserva? Ah, que funciona cuando yo interrumpo mi producto de equilibrio y empilo a los fines tiempos. Inspirator y aspirator. Con esta presión de 100, ¿cómo está mi ecoglobina? ¿Cuánto es el valor de mi ecoglobina? ¿De mi saturación de ecoglobina? Sí, sí. ¿Cuánto? Sí. Con la presión de 100 y 100 de mercurio, ¿cuánto es la saturación de la economía? ¿Qué es lo que he dicho? Sí. ¿Cuánto es? Sí. Cien por ciento. ¿Recuerdan el delito? Y recuerdan el cien. Eso no se puede olvidar. Yo les dije, no existe en el mundo emergencia ni hospital que no tenga un oxímetro pulso. No existe médico en el mundo que no sepa que es una saturación de oxígeno. O sea, ya usted ya lo puede tratar trayendo y no saber, porque ya se los dije. ¿Está claro? Por si acaso voy diciendo, por ahí voy a poner algunas preguntas de interpretación. Yo, de verdad, que me hagan nada. Cuando un alumno no me responde a esa condensaturación, les juro que me hagan el jatario del capítulo por lo más que saquen 20, 18 y 20. Porque no pueden pasar sin saber eso. De verdad, no lo hago, porque de primera vez hay que hay que hay que hay que hay que tomar por todo. Entonces, ¿qué es este? ¿Ok? Eso es lo que va a pasar con un tiempo de tránsito. Entonces, veamos acá esta gráfica. Esta es la membrana biolocapilar, si ya ustedes la conocen, si ya ustedes la conocen. Ah. No la tenemos. Los tres pacientes tienen la capacidad final disminuida, ¿sí o no? ¿O no? O sea, tiene esto de acá. Los tres pacientes tienen eso. ¿Sí o no? Los tres pacientes tienen el volumen reciente aumentado. Los tres. Y los tres pacientes, ¿cómo está el rato? ¿Cómo está la reacción? Me refiero, ¿cómo está el rato con la capacidad pulmonar total y cómo está ya la capacidad refuncional sobre la capacidad pulmonar total en este paciente? Cinco. ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué ha tenido el volumen? ¿Cuánto efecto de esto? No. ¿Por qué ha tenido el volumen? ¿Cuánto efecto de esto? ¿Cuánto efecto de esto está aumentado, está diminuido de tanto más o menos promedio de tanto? Y cuando tiene la cifra, ya son exactos, 23%, 28%, 58%, etc. ¿Cómo está acá el rato? Obviamente está aumentado. El volumen reciente sobre el medio está aumentado. Y si el volumen reciente está aumentado, más va a estar aumentado la capacidad de reciente funcionar, ¿o no? Porque esto debe tener que ver el volumen reciente respiratorio. O sea, estos de acá están aumentados. Y resulta que estos mismos están aumentados en todos. Exactamente aumentados. Y acá también la capacidad de reciente funcionar, sobre todo, también está aumentada. Y acá también está aumentado. El DR sobre capacidad pulmonar total ha aumentado. Y el CRF sobre capacidad pulmonar total también está aumentado. ¿Sabes? Al final de cuentas, ahorita los acuadromandones están igualitos. De la misma espirometría. Pero sin embargo, son diferentes pacientes. Por eso le estoy... Mi mensaje cuál es. Que esta espirometría no metió todos los resultados. O sea, eso que aprendió en la espirometría fue el inicio del problema. Pero todavía no lo estoy... ¿Cómo? Estoy haciendo esto. ¿Qué es eso? Esto ya es la espirometría. Esto de repente ya es la reticografía. Y si me lo he oído, esto es que te voy a discutir. Y todas las pruebas. Y yo acaso voy a tratar solamente viendo esto. Oye, no se pasen. Oso que se les vuelva así. Así es lo que... No se pasen. Gracias. Gracias.